La 36ª edición de Fitura ha abierto sus puertas. Del 20 al 24 de enero, Madrid se convierte en capital turística, en el marco de una de las ferias mundiales más importantes del sector. La Reina Doña Leticia ha inaugurado un evento que reúne más de 9.500 empresas de más de 165 países que dan a conocer su oferta turística y generan acuerdos que contribuyen al crecimiento y desarrollo. Esta feria es un punto de encuentro, la referencia del sector turístico a nivel internacional. De hecho, somos una de las tres principales ferias y no podía ser de otra forma. Ponemos nosotros el foco en todas las áreas temáticas de la feria que entendemos que pueden ser más interesantes, como es la parte de tecnología con Fiturtec, innovación con Fitur Know-how, Fitur Green, secciones nuevas también hemos ido poniendo en marcha, como Fitur Salud, Fitur Shopping. Es decir, nosotros vamos un poco a la par de cómo va el sector e intentamos tener en la feria representados todas las temáticas, o al menos las más importantes del mundo del turismo. Fitur se lleva a cabo en un ambiente óptimo para el sector. El turismo mundial creció un 4,4% con registro de más de 180 millones de viajeros en 2015, 50 millones más que en 2014, según la Organización Mundial del Turismo. El evento espera batir récord de asistencia, incrementar el flujo comercial entre las empresas y países participantes.